Sí, la asignatura me sirvió muchísimo, me enseñó, yo no tenía idea de la historia del arte, de las etapas y ahora al caminar por la calle me puedo dar cuenta más o menos de qué se trata cada edificio y eso me parece muy importante para la carrera en sí. Gracias.